Ustedes saben que si se han visto primeras impresiones de juegos RPG míos sabrán perfectamente que yo aplaudo que la creación de personajes haya personajes negros O sea que ya conmigo tienen 15.000 puntos ¿De qué es esto? No sé en qué trata el juego Puede ser mujer o hombre, lo cual me gusta un montón Haber peinado, esto se puede mover ¡Oh! ¿Ya puedo hacer esto? ¿Qué juego fue que probé? Que no puede... el Divinity El Divinity que supuestamente es un RPG y tal Yo no podía hacer esto, no podía ver el pelo completo de mi personaje Así que ya que puedo hacer esto Están sumando puntos como locos, ¿eh? Creo que voy a hacer este peinado, pero vamos a ver Bueno, hay bastantes, ¿eh? Hay bastantes peinados, puedo ser pelado Bastantes peinados, ¿eh? Voy a hacer este Eh, a ver Barba Hay una como la mía Pox, ya me gustaría Ya me gustaría tener una barba así, papá Ya me gustaría Bueno, voy con esta, ¿eh? No es como la mía, claramente, pero Eh, color de cabello Puedo ser un Geralt de Rivia Puedo ser un Geralt de Rivia Se me permite Se me permite usar un Geralt de Rivia Geralt de Rivia Equipamiento inicial ¿What? Equipamiento inicial Puedo tener ¿Ropa? Puedo tener un... ¿20 de madera? ¿O 20 de...? No sé qué es esto ¿Qué es? Es un survival No sé qué tipo de juego es, realmente La cara La cara Mmm Ok Creo que voy con este Capacidad inicial La capacidad Se aprenderá de una vez ¿What? Pero claro, es que no me decís Qué hace cada cosa Es que Por lo que sé Creo que este es más rápido Te puedes curar Puedes crastear comida O bebida O pegar Es que voy Voy full de magia No sé Voy con Voy con guagania Es que no sé si esto es para cortar hierba O para pegar Es que no tengo ni idea Eh... Nombre A ver Player 500 No... Vale Rich Ok No sé Voy así Es que no tengo ni idea De qué trata el juego Es que no... A ver Dice survival Pero también decía RPG Ah, es un juego survival Ah, amigo El tema que a mí no me gusta mucho Este tipo de juegos Pero bueno Eh... Aguérdense un momento, por favor Eh... Que modifico algunas cositas nomás Unas modificaciones Este... De nada De nada, casi Ahí estamos Eh... Papá New World ¿No lo probaste? Eh... No, no quería que se me rompiera el PC Jajaja Eh... A ver ¿Qué pasa? RPGs a mí me encantan Me fascinan los RPGs Me fascinan New World Tenía Mucho Que me llamó muchísimo la atención Y que Yo sabía que me iba a gustar El problema con New World Era ¿Alguien dijo cortar hierba? Eh... Estamos en Uruguay Es legal, Santi Así que no pasa nada Eh... A ver El tema con New World Es que La movida Como siempre Es esperar a que alguien más lo pruebe Porque era un juego caro Es un juego caro Eh... Y eso que yo tengo Amazon Prime Ya podrían no No regalármelo Pero algún tipo de oferta Ya que es de Amazon un juego Pero bueno Eh... Ni bien si Para la gente que paga Amazon Prime Que paga Amazon Prime Tiene algunas cosas dentro del juego Pero bueno Eh... El tema es de que claro Quería ver si Se sostenía Si era bastante bien el juego Como para sostenerse solo Y bueno No sé si has escuchado Las quejas de New World Que era obvio Eran bastante obvias la verdad Porque New World Cometió el error De confiar en la gente Porque la economía de New World Era vívida No podías Vos no podías ir Con no sé 500 de piel E ir a una Bueno por lo menos No se podía la semana pasada No es ahora Pero vos no podías ir A cualquier tienda Con una PC Y venderle eso Y conseguir oro Tenías que sí o sí Vendérselo A una persona jugando en el juego Y eso hace que La gente dependa de la gente Y vamos Por lógica Eso nunca funciona bien Nunca termina bien Pero bueno A ver Tu compañero ha muerto Pero te ayudaré Un cuervo Acaba de Traerte una carta Léela Pero ¿Dónde está mi compañero? ¿Qué cuervo? ¿De qué me estás? ¿De qué me estás container? Miriam Miriam ¿Dónde está? Ah Esta es la carta Nueva casa Nueva casa Qué bueno que está en español Pero claro No me sorprende Este juego Bienísimo Espero que mi cuervo Te haya encontrado Con la carta El imperio decidió Que la enfermedad Es tu sentencia ¿Por qué? ¿Qué hice? Tenían razón Parcialmente La muerte te atrapó Pero te saltó De una Te salto Te saltó Te saltó De una vez Bueno Sé que no Sé que no acuerdas ¿Eh? Sé que no acuerdas Nada de tu vida anterior Sé que no te acuerdas Nada de tu vida anterior ¿No? Pero entiende lo más importante Aquí eres un exiliado Incluso la muerte No te quiso llevar Si decides Encontrar tu lugar En el mundo ¿Por qué la mina Sigue gimiendo? Si decides Encontrar Tu lugar En el mundo Nuevo Te podrá ayudar Te has Adjuntado Los buenos consejos Por ahora Primero Construye una vivienda El piso Y los muros Son mejor Que vivir en el bosque Tu amigo Ok Recompensa Una cosa No sé No sé qué es Ok Miriam Por favor Alabar Sea la luz La muerte La muerte No te No te ha llevado Vístete Los enemigos No han de tocar La caja Con tus objetos Y la caja Está acá Ok Yo no suelo Juegar a estos juegos Así que no sé Qué tanto Mapa de la provincia Descubierto Ahora Ya conoce Los alrededores De tu vivienda Deberías prepararte Antes de adentrarte En la niebla Y salir En busca De tu primera aventura Ok Tengo todo esto Pero Poner Recoger todo Primero Obviamente Inventario Ok Y me equipe Esto No Poner Obviamente Tengo una espada Que estamos jugando Bueno Ojo Cuidado Ay que sexy Que está ahí Era el de arriba Y esta piedra Que onda La puedo agarrar Sin más Pero bueno No tengo que picar Ni nada Me agacho Y pum Pues bueno Un buen comienzo Tienes que recoger Recursos Bueno Ya voy Te veo Bastante Quita Miriam Ah Este es Mi amigo Que murió Pobre amigo Murió Lo maté No No Ah La mierda Ay me asusté Boludo Me asusté Que no sabía Que tengo que matar A los animales Go vegan Ah No puedo hacerlo Porque se requiere Un hacha de piedra Claro Tiene sentido Tiene sentido Y esto Que ca What the fuck Ni en pedo Me pongo en el medio Así nomás te lo digo Ni en pedo Me pongo en el medio Ahora fabricar Una hacha Y como lo hago Ah Me meto acá O sea Que no necesito No necesito Ningún Ninguna mesa De trabajo Ni nada Aprender Hacha de piedra Pum Crear El inventario Está lleno Pero bueno Ya empezamos Con el problema De inventario Recién empezamos Recién empezamos Ya tengo Pero para Tengo pico de piedra Tengo agarrote Tengo Ah pero tengo Un hacha de piedra Entonces ahora puedo Oh Basta de correr Te tengo que Te mato Ah no Pero eso Es un zombie Prociálaga Bien Ahora Tienes que fabricar Un hacha Para conseguir Más madera Pero si ya la tengo No la tengo No la tengo No entiendo nada No la tengo acá Hacha de piedra Ah Este es un diseño Guau Pará Pará No se pone Pausa ¿Y esto qué es? Depósito Llevar No entiendo Auto Ah Bueno ¿Qué me estaban Contando? Ah Leo ¿Cómo vas? Chiquilín Todo tranqui ¿Cómo andas padre? Buscaban más Eh Es Eh Buscaban más El sistema De truque Claro Ahí va Me imagino que Estabas hablando De De Bueno Ahora me saldrá El juego Es que juega Es que literalmente Juega Es Es terrible ¿Eh? O sea Querían ver el juego Digo No Voy a jugar Voy a jugar Voy a jugar Voy a jugar A ver Es que El tema es ese O sea ¿Qué tiro? ¿O cómo tiro? Porque no puedo crearla El inventario está lleno Baúl de campesino Aprender Pero este no es Este no es Aprender Todo esto son cosas Que tengo que Aprender Claro Está Todo está en mi inventario Primero Ah Acá está en mi inventario Acá está en mi inventario ¿Qué es esto? Leer Guau Hermano Rupert Te encargo La responsabilidad De nuestro huésped Su cuerpo está afectado Por la putrefacción Pero su alma Sigue luchando Debe llevarlo a las tierras De la plaga Y dejar Que la luz Decida su destino Yo Sebastian Kerr Acepto la responsabilidad De Perdón La responsabilidad Por violar El edicto Del emperador Que ordena Exterminar A todos los Afectados Por la putrefacción Gris Esos son los zombies Para que nadie Lo dude Guarda Este pergamino En todo momento Hasta cumplir La misión Que te encomendaron Ok Y ahora Tengo espacio ¿Puede ser? Porque leí la La carta ¡Oh! Genial Entonces puedo 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 castear esto Hacha de piedra ¡Pum! Excelente Me imagino que se va a romper Porque Tengo un montón Acercate al árbol Acerca Me acerco al árbol Toma Ah Tengo que mantener Apretado Dice que te va a poder En mágicos En ese círculo Sí, sí, sí Voy a ir Como un pelotudo Así No es tan difícil ¿Verdad? Fabrico un pico Para conseguir Más piedra Es que Vamos El inventario Es una poronga También te digo Tengo que tirar La comida Y bueno Te voy a eliminar ¿Qué sé yo? Ya soy de nivel 2 Crear Acércate al depósito de piedra Y golpealo con el pico Para romperlo Mantén pulsado El icono del pico ¿Pero dónde está El depósito de madera? Ah, me lo dice Digo de piedra Perdón ¿Y este zombie? Ah, puedo agarrar algo de él Oh, cuerdas Pero tengo el Es que tengo el inventario Oye, norma, ¿no? Pero el inventario Me duele Que tengo Ah, claro Porque no tengo Capaz que porque no tengo mochila ¿No? Toma Albion Online Es un juego no lineal RPG Eh, a ver ¿Y esto qué es? Ah, para crear la Ya puedo crear Castillo nivel 1 Pero bueno Eh Pero capaz que no Crearlo acá No está bien ¿No? Digo, no tendría que hacerle una parcela más A ver, acá, ¿no? A ver Ahí 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 Súper automático No sé No sé Lo hago de 6 No tengo ni idea La verdad Ponele Como para empezar Toma Toma Todos los objetivos alcanzados Es que soy buenísimo Para este juego Eh, necesito más madera ¿Y esto? Termina tarea Ok Cofre del muerto Pero bueno Me hace a dejar Cofre del muerto Che, no Tengo miedo de pisarlo sin querer Toma Toma Easy ¿Puedo picar esto? Toma ¿Qué? ¿Cobre esto? No Nivel Cobre Por favor Por favor Como si hubiese creado esto Uy, a la mierda No, nada ¿En serio? A ver Es bastante viejo este juego Pero en serio Se necesita Eh Pantalla de carga Necesitas una pista En situaciones difíciles Las armaduras Las armas son muy útiles Gracias Gracias por esa pista No lo hubiese No lo hubiese Desaguinado En situaciones difíciles Las armaduras y las armas Son muy útiles Gente Que a ver Digo A ver En una Paquete inicial ¿Querés comprar esto? No, gracias Puedo jugar el juego Caravana atacada Una bandada de cuervos Está sobrevolando Esta área Lo que promete Un gran tesoro No, peor A tu oportunidad Mostrar Un evento ¿Pero qué es esto? No sé Quiero jugar el juego Quiero No sé ¿Qué tengo que hacer? Ubicación Caminar Montar Fortaleza ¿Qué carajo es esto? O sea Es que no sé ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy yo? Rich Entrar No sé ¿A dónde fui? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? Ah Ok La concha de tu madre Me cae todo Me regale Ah Claro Tengo que hacer esto Crear Qué pelotudo ¿Dónde está mi casa? No Idiota A ver No Claro No tengo madera Y no tengo coso Richard Concéntrate Vos Ese Ese Ciervo Ese Ciervo Me la está buscando Terrible Necesito hierba También No sé si esto Ya me da hierba Tengo espacio Para llevar hierba Eso también Es otra cosa ¿No? No tengo espacio Es que no tengo espacio Para nada Es Es muy frustrante Esto O sea Claro Tengo un montón De Tengo hambre Y tengo sed Ojo Cuidado Estas cosas Deberían aparecer Acá ¿La aparecen? No No aparece El medidor de hambre Y el medidor de sed Me está jodiendo Sí Acá en el barrio Esa pista Es muy útil Pero boludo No sé Me parece algo Esencial ¿No? Que te aparezca El hambre Y la sed Y la sed No sé Yo soy el que no tenía Realmente Bueno Tal vez que tengo hambre Digo Vamos a comer No Es que tengo 12 de estos No me voy a comer 12 de estos No Comer Me subió la vida Pero no me subió la comida ¿Por qué no? A ver Comer Ah Ahora sí Qué raro ¿no? O sea Esto me cura Pero esto no me Esto me alimenta Ok ¿Qué pasa con este inventario? Necesito una puta mochila Ya Ya mismo Necesito una mochila Es que no No quiero tirar No quiero tirarla En el cobre Boludo Es que voy a A ver Vamos a confiar en que la piedra Y el cobre Lo voy a agarrar en otro momento Porque si no Lo tengo que eliminar Bueno la piedra no Es que necesito madera Y necesito las Las putas hierbas ¿Esto dónde agarró las hierbas? Putos hierbas Yo te voy a agarrar Esto es madera Y las hierbas acá Ya te voy a agarrar Ciervo ¿eh? Cuando tenga Algún ataque a distancia O algo No sé cuántas necesitaba Ya tengo todo Ah ¿Puedo ver el inventario Desde acá? Genial Eh Cinco y coso Y Necesito Puedo hacer uno Claro Y ahí puedo Puedo guardar cosas ¿No? Me imagino La casa estaba Es que como Ah Ahí lo veo Eh Bien Ah Crear El inventario está lleno ¡Oh! La puta madre A ver ¿Qué es esto? Es que no sé Es que no sé Es que no sé qué es esto La concha de tu madre Es que te parió Che mierda Eh Que no sé Que es eso Sí, dale Es que no tengo ni idea Es que Crea Toma Y ahora A ver ¿Cómo lo uno? Guardar todo Gracias Y dame esto Ahí está Dame esto Y dame algo de comer ¿No? Digo Para curarme Está Y voy guardando ahí Ok ¿Y ahora qué? Terminar tarea Para establecerte en un lugar Materiales ¿Verdad? Esto es mío A ver, sí Obvio ¿Sabes? Eh Bien Jaula de cuervos ¿Por qué carajo Le hice una Una Jaula de cuervos Arriete de huerto Oh Esto sí es esencial Claro Esto es esencial Necesito madera Y tal A ver Revisar Lo Fíjate que te da Ahí tienes razón Dejame Ahí está ¿Dónde estaba el lobo? Ah Por fin Voy a agarrar la cuerda Este Está bueno Bueno Se pierde Puse todo lo que tenía En el cuerpo Bien ¿Dónde estaba el lobo? ¿Estaba abajo de esto? Para Tiene uno en casa ¿No? Tiene uno en casa Claro Piel ¡Ah! A ver Cuerpo ¿Qué es esto? Es que no me dice ¿Qué es? O sea Me gustaría saber ¿Qué es? Ah Ahí está Semillas de puerro ¡Oh! Ey Para el tiempo Que tiene este juego Se ve bastante bien La pantalla Es bastante limpia No sé No 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 soy fan De estos juegos En general En general Pero No está Nada mal La verdad Tengo mucha sed Ah Bueno Te lo dice Por lo menos Se muere Si no De tomar De tomar Eh ¿Por qué no hay inventario? Tengo mucha sed Bebé Ya estaría Tendrá frío Porque lo veo muy pechito gentil Inventario lleno Qué pereza Por favor Que puedo llevar Cinco cosas Boludo Es que no Entiendo que tengo Que tengo bolsillos Que no tengo mochila Pero no sé Boludo Es como un poco También te digo Toda esta Oh Qué tarado Es Miriam La misma Miriam De siempre Eh A ver Quiero hacer paredes ¿Puedo hacer paredes? Quiero terminar en mi casa Me hago un poco de toque Este maestro así Eh ¿Dónde carajo Era el El crafteo? ¿Por qué no El crafteo de paredes? De verdad Es que me lo veo ¿Dónde está? Eh Oh puta ¿Ere acá? Claro Era acá Eh A ver Para Puedo Puta madre Ahí está Gracias No Es que ¿Por qué no puedo mover? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Bueno Esto debe ser por Lo que ustedes ya saben Ahí está Se soluciona rápido No Me quedo en madera Esta madre En algún lado Tengo que meter la puerta ¿No? Eh ¿Te imaginas que me quedo encerrado Game over? Ay Estaría genial Jajajaja Estaría buenísimo Bueno Eh Guardar todo Bueno Lo que es Si uso ¿Sabes? Por favor Guardame esto ¿Qué es esto? Frasco vacío Se puede llenar Con el agua Del pozo Ok Ya no puedo guardar Nada Voy Este cuerpo Que se me pudre Acá O sea Le puedo sacar Más cosas Ah no Pero eso no es de Entonces O sea El cuerpo acá ¿Qué? ¿Qué es que se me pudre Y me muero de una infección O algo así Tipo ¿Cómo no cortas El tronquito Que ya digo En Star Igual Lo podía hacer Por esto mismo No me gustan Los juegos de survival Es como un poco ¿No? La herramienta se rompió Pero la puta Que te parió Que es increíble Entiendo que a mucha gente Le copa De verdad No estoy queriendo decir Que es un mal juego Ni nada de eso Pero Los juegos de survival Requieren Algo que yo no tengo Por eso no juego En Minecraft Por ejemplo O sea Requiere algo más Uff Uff ¿Cómo me estás molestando? A ver Capaz que porque tengo que Meter la puerta ¿No? Si meto la puerta Capaz que va a ser mejor A ver Si hago así Hijo de puta Si hago así Y meto la puerta Y me la meto adentro Es que sos un hijo De remil Re contra reputa Es que es increíble Vámonos Me hiciste caso Meto doble puerta Para doble seguridad Me hice la casa Bien No hay techo ¿No? Ah No metí ventana Ni nada Bueno ¿Quién necesita una ventana? Si yo Yo puedo mirar O sea Digo a ver Yo puedo mirar Ya está Ahora meto una vela Se prende fuego todo esto Y gané Pero bueno Tengo una casa Bien Pará Hay algo ahí ¿Qué es eso? ¿Es Miriam La bolsa? No Ah Esto ya lo tenía Claro Pues bueno No voy a esperar Los juegos así No sé Ni qué carajo Le da este juego No te voy a mentir Pero Lo voy a dejar acá O sea No puedo No puedo opinar De este juego Es que digo Se ve bien Para los años que tiene No te voy a mentir Se ve bien Vos Leo Por ejemplo Que vos juegas más a juegos Survival ¿Qué opinas? Con respecto O sea Con respecto a todo ¿No? Me parece por ejemplo Esta parte súper aburrida Con el tema De los enemigos ¿Qué más? Tres zombies Dos lobos Y ya está La parcela ya está Y si me voy para abajo En vez de para el costado Porque donde está la parte Claro Donde está la parte de De niebla Es un Valgen Para celu Nada que ver Nada que ver O sea El Valgen Se ve Increíblemente Más zarpado O sea Ya O sea Hablando Hablando O sea A ver Entiendo que Solamente te referís Al tipo de juego Porque es un survival Pero el tema es Que el Valgen Ya directamente Te muestra el juego De forma diferente Porque es un tercera persona O sea Te muestra la cámara Desde un ángulo diferente Eso ya te modifica Todo el juego Porque esto Se concentra mucho En que veas A tu alrededor En lo que es El tema De suministros Pero Valgen Quiere que Te admires Con lo chico Que sos En un mundo tan grande O sea Valgen Te muestra una cosita así Te muestra toda una cosa Senorre Como un nivel titánico ¿No? O sea No sé Creo que Invita a tus amigos Puedes invitar A amigos Desde tus aplicaciones De mensajes Y jugar a Grimzone Juntos Invitar Cómeme la pija Boludo O sea Digo Es que no entiendo esto Onda ¿Qué es esto? Tu fortaleza Yo estoy acá ¿Qué significa esto? No entiendo Para ir a otros lugares Por ejemplo Onda Onda ¿Qué? Onda Si quiero ir acá ¿Qué pasa? Correr Otra vez el sistema de rayitos Tengo 100 rayitos Correr hasta acá ¿Qué hijos de puta? O sea Puedo caminar Y son 12 minutos ¡12 minutos! ¡12 minutos! De la vida real O sea Si yo no tengo rayitos Tengo que caminar 12 minutos Y si quiero Hacerme un TP Hasta allá Es 0 minutos Con 8 segundos Vamos a caminar A ver Terrible 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 El sistema De los rayitos Terrible ¿Cómo estamos con los sistemas De los rayitos? Aguanten los rayos Sí, sí, sí Es el mecanismo Nunca Es increíble Literalmente Es una mafia O sea Es el principio Del fin Porque es Darte un montón Al principio Para que te sientes Sobrado Y estés Ahí tirando Cada Correa Estas son 14 Entonces claro Va a llegar un momento En donde literalmente No puedas avanzar Lo suficientemente rápido Porque tenés que esperar 12 minutos Para llegar al lugar No No, no No, no Hay otros lugares Que te costaba más rayos Andate a la puta Que te parió Y si quiero cancelar La caminata ¿Puedo? Andá Por curiosidad ¿No? Digo ¿Puedo cancelar la caminata? Ah Tire los rayos Tiro Usé los rayos Sí, usé los rayos Entrar Lugares hostiles Entrar Solamente para verlos Usaste los rayos Sí, sí Me quedo A ver ¿Qué son los lugares hostiles? ¿Qué tan hostiles son? ¡Hostia! Pero era un personaje ese ¿What? ¡Fua! Pero qué molesto O sea Es molesto Es molesto Poner Esto es una mochila ¡Ay! Gracias a Dios Eso es lo que estaba pensando Es molesto Encontrar todo este loot Y no puede llevármelo Por la puta Por el tema del inventario Aunque no sé Si era un EPC Era un EPC ¿No? No sé Como vi que tenía nombre Era una persona Toma Nuevo nivel Aparte ¿Cuál es el lore? Ah, estoy Vale, hacer un Oh, un oso A ver Estoy re fuerte, boludo O sea, no sé si esta espada Está muy OP Mira, ya me apareció Está Está bajo mío No lo ven Me apareció A ver se los muestro Me apareció Como que la espada Estaba en rojo Tengo una onda Si te va a romper Ojo Cuidadito Pero estoy Boludo Es que Vamos Vino un oso Vino un lobo Vino dos zombies Y un chorro Y me los cagó a tropas Sin camiseta O sea Digo, no sé si este Es un nivel Pequeño O qué Pero Que vengan Que vengan Con la espada rota Con la espada rota Uno pa' uno Sin camiseta Es que Ya me tengo que ir Es que no Leproso Estos son leprosos O sea El oro No me lo entendería mucho La verdad Otro oso A piña A piña A piña limpia Se me rompió la espada No importa nada Toma Pero bueno Y cómo me voy pa' casa O sea Cómo Ahora cómo me voy Fíjate que te da el oso Es que Ya no puedo agarrar más nada Bueno Ah, puedo agarrar Sí A ver Qué me da el oso Carne y piel Eh Recoger todo Oh ¿Y esto? Recoger todo No me voy Sé que me puedo curar Pero Soy más rápido Me importa el carajo A lo malín Me agarrar Lo utilé Me fui No No sé O sea Este juego es Viejísimo Creo que Creo Es que no soy muy No soy muy De jugar juegos así Creo Creo que hay juegos Muchísimos mejores De este género Creo Mira boludo Hasta me cobran Para ir para casa Boludo Es que Ah Y dice montar Capaz que montar Es como que menos Menos tiempo que caminar Pero no te cobran rayos O sea Si tenés montura Si tenés montura Capaz que como que En vez de 12 minutos 5 Igual está como el ojete Se me está rompiendo El pantalón Boludo Che pero una vez Que liberás mi zona O sea Todo esto Lo puedo hacer yo O sea Lo puedo hacer mío Todo esto es como que Mi lugar Y si está limpio Está limpio No, no No te atacan más Está bueno eso Eh A ver ¿Qué hago con esto? ¿Qué es esto? Leer Nueva ubicación disponible Un mapa muestra La ubicación Del calabozo De los torturados Ahora puedes ir allá La Las calabozos Terrible Tienen artículos únicos Más valiosos Y menos comunes Una mazmorra Bueno Está bueno Encontrás nuevos sectores De lugares Y tal De nuevo Yo no soy fan De este tipo de juegos No es malo Ojo No es malo Está en gráficos altos ¿Vean? Puedo ponerse en ultra Aplicar A ver Me bajó los FPS ¿Siempre juegas a 30 FPS? No veo Bueno Sí Sí veo la mejora Gráfica Vean el agua Que ojo Que tiene reflejos ¿Eh? Hay charco Tiene reflejos Ojo cuidado Está bien cuidado Para los años Que tiene este juego Está bien cuidado Tiene sistemas de mierda De temas económicos Y tal Tiene sistemas de mierda Pero Está bastante bien Quiero ver Quiero ver Ah mira Puedo ponerme sneaky Terrible Imagino que para la mazmorra Para alguno ¿Qué? Puedo ponerme sneaky Y todo Ojo cuidado ¿Eh? Quiero ver cosas A ver Parame un cachito Este Quiero ver si en alto Consigo los 60 FPS Por curiosidad Por curiosidad No más Para aplique Aplique los gráficos Si Tengo mucha sed Tranquilo Ya te voy a morir No no Estaba jugando 30 FPS A ver No tengo mucho más Que decir de este juego Este Está bien Para los años que tiene Está bien Lástima que tiene Ese puto sistema De mierda De los putos Rayitos del orto Que No tengo nada más que decir Porque realmente Digo Es como siempre Al principio del juego Te puedes mover un huevo De hacer un montón de cosas Que o sea ¿En qué año salió? Tiene tiempo este juego O sea Tiene tiempo O sea Esto se lo perdono Que haya salido Con el sistema de los rayitos El contra Retuns No Salió El 24 de mayo 2018 A ver Que pensé que era más viejo Pero está Lo puedo ya entender En 2021 no No Pero me alegro de haberlo jugado Porque Quiero decir No es un clásico Es un clásico El Grim Soul Siempre está ahí En la Play Store Siempre la Play Store Está diciendo ahí No lo que desprobar Pero pensé Es que Eso me invita A una conversación De la Play Store De que loco La Play Store Puede llegar a ser La peor Tienda De videojuegos Que existe De verdad Onda Como que no te conoces Para nada Y es Google Onda Que te espían A cara de perro Y no te conoces Para nada Literalmente Nunca Nunca He jugado Un juego de survival ¿Por qué? Porque no me gustan O sea Literalmente La Play Store A mí O sea Mi Play Store Debería estar llena De juegos RPG Llena Porque es básicamente Lo máximo Que me descargo Porque me encantan Los juegos RPG JRPG MMO Todos los RPG Y literalmente Siempre No faltaba El día Que me diga Hey Grim Soul Ojo Cuidadito Por eso pensé Que era un RPG Sin pensar Dije Ah bueno Me lo recomiendo A veces un RPG Un survival Mejor The Forest Es que The Forest No A ver Si Obviamente Es Es complicado Porque Aplican Es el mismo género Vamos a ordenarme Las cosas que quiero decir Por lo que tranco A ver Tanto The Forest Como Valheim Que había dicho Leoncio Y como este juego Son el mismo género Son Survival Literalmente Tienes que ir Cortar madera Conseguir comida Tienes hambre Tienes sed Tienes que cuidarte Hay zombies Literalmente Aplican lo mismo Pero lo aplican O sea Es el mismo género Pero creo que quieren Aplicar ese género De forma diferente ¿Me explico? Porque por ejemplo The Forest Es un juego de primera persona Survival Y eso ya te cambia un montón En como ves el juego Y en como interactuas con el Esto de ser isométrico Quiere ver otra cosa No me refiero solamente a los rayitos O sea A las pantallas de carga Sino que Aplica a como vos ves Como interactuas vos con el juego ¿Me explico? Tipo Creo que esto era más Tipo una onda Tienes tu parcela Al principio limpias tu parcela Este Me refiero al crimson El que acabamos de ver Limpias tu parcela Haces tu casita Después podes poner ahí Tus plantitas Para crecer y tal Lo mismo que The Forest Pero ya The Forest Tiene como una trama Tiene como una trama Con el tema de tu hijo Y los zombies que aparecen ahí Y tal Valheim Trata más sobre el lore Este Vikingo Sobre justamente Lutearte Y hacerte lo suficientemente fuerte Como para destruir a las bestias Ya son otra forma De aplicar Con un lore diferente Pero Dentro del mismo género ¿Me explico? Valheim Ni bien Tiene las mecánicas De Luteo De comida Y de madera Y todo esto Pero todo conlleva Hacerte lo suficientemente fuerte Para Para Ir a destruir a las bestias Esto no Grim Soul En realidad Tiene como mecánica El luteo Y como base Como objetivo Como menos objetivo La supervivencia O sea que Luteas Para sobrevivir Ni bien Valheim Ni igual Pero Esa supervivencia Se va a la mejora Para Mejorar Para destruir A los monstruos ¿Entiendan lo que voy? O sea Mejor Es una palabra Ambigua Porque es como que La gente Por ejemplo Capaz que a nadie No le gusta Valheim Porque en los juegos De supervivencia No le gusta Ponerse objetivos Para destruir A monstruos Especiales O particulares Y simplemente Le gusta Minecraft Entonces a lo que voy Tipo una onda Ni bien Minecraft Sé que tiene malos Lo sé Pero el tema Es de que Minecraft Es más tipo Luteo Clasteo Ir mejorando La casita El tal Y Es más A mucha gente No le gusta Minecraft de noche Porque Tienen que pelear Ellos quieren Concentrarse En esa parte Del clasteo Y el looteo Y hay mucha gente Que le gusta solamente Esa parte De los juegos De supervivencia Entonces No le gusta mucho Valheim Porque Valheim Quieras o no Ni bien No te obliga Pero Te lleva a ese punto Pero Minecraft Es la mera verga De nuevo Es que depende De a que vayas a apuntar Va en cuestión de gustos A mi no me gusta El survival En general Me aburre Es que ese es el tema Puedo empezarlo Con toda la onda Pero Pero Me aburre A mi me aburre O sea Porque siento Que es como Que para 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 Y ahora Que hago Y es como Y lo que es eso Como Minecraft Te suelta Que puedes hacer Lo que quiera Así como Que pero Que quiero Hacer la casa Es como Lo mismo Que hice En Grimsoft Hice la casa Hice cuadrado Puse el cofre Y ahora que hago O sea Que O sea Me fui a otros lugares Para ver un poco Más que tenía A ofrecer el juego Pero no tengo Ni puta idea De que hacer ahora O sea No sé Entonces es a lo que voy Depende Depende De a que te refieras Con mejor A eso a lo que me refiero Los tres Los tres ejemplos Que te acabo de decir Bueno Ponerle cuatro O sea Valheim Minecraft Grimsoul Y Que más hayamos dicho The Forest Son los cuatro Survival Para mi No son Tienen sus cosas buenas Y sus cosas malas Pero Los cuatro son Del mismo género Pero lo aplican De formas diferentes Tienen como diferentes Objetivos Dentro del mismo género Creo yo Pero no soy El mejor exponente Para hablar de la survival Porque es que Es un género Que en si El género Las mecánicas Tanto sean Principales O sea Main principales Objetivo O secundarias Main objetivo Digo Secundarias objetivo No me interesa Es una mecánica Que me aburre Un huevo Pero Me gusta Haberlo Probado Me parece Me parece perfecto No lo voy a jugar más Claramente Pero Me refiero Que The Forest Tiene mejores Mecanismos Gráficos Y no te cobra Por rayitos A ver Lo de los rayitos Te entiendo Odio los rayitos Odio el mecanismo De rayitos Lo detesto Es una mecánica Que ojalá Es que no entiendo Como 2021 Sigan saliendo Juegos de Android Con el sistema De rayitos No lo entiendo Mejores gráficos Si A ver Este juego salió En 2018 También te digo Porque tampoco Te puedo decir Es un juego De móvil Es una estupidez O sea Si alguien te dice Es un juego De móvil Como pretendes Que The Forest No tenga mejores gráficos No tiene nada que ver No tiene Literalmente No tiene nada que ver Pero Es un juego Que salió en 2018 The Forest Tiene un poco Más de tiempo Y salió Para juegos De Para Más A consolas Si un juego De móvil Tiene los gráficos De The Forest Ya es un Ya es un Ya está Queriendo decir algo Porque hay un problema Que esto No mucho se dice No mucho se dice Porque nadie está hablando De juegos de móvil Solamente yo me vengo A meter en este baile A ver Por el hardware Que existe hoy por hoy Se podría hacer Perfectamente Juegos De la calidad De The Forest Para móvil Se podría hacer Perfectamente Porque no se hace Porque apuntan A Las grandes masas Se hace lo mismo En PC Y se hace lo mismo En consola Pero Porque en PC Es mejor Porque En PC La mayoría de gente Lo dicen Las estadísticas De Steam La mayoría de gente Juega 1080 Entonces La gente La gente Que hace juegos Te dice Bueno A ver Viendo En formas Estadísticamente La mayoría De gente Juega con una 1060 O una 1050 De lo que son De graficas Entonces voy a hacer Juegos Que apunten a eso Como mínimo Como establecido Después voy a poner En algunos juegos Su forma en 4K Si ya la gente Quiere jugar Una 2080 Una 3080 Lo que sea Puede hacerlo En móvil Pasa igual Lo que pasa Que el estándar Es más bajo Porque la mayoría De gente No tiene un celular De gama media O de gama media alta O de gama alta La mayoría de gente Quiere jugar Con su Nokia 1100 Todavía ¿Entendés? Entonces Claro Pasa eso Si ves el estándar La gente No tiene ni puta idea De lo que es un chipset No sale ni puta idea De que tiene un chip De gama media O de gama baja O de gama Sale que Ve que su celular Salió a 300 dólares Y dice Oh Yo tengo tremendo celular No Ningún celular Que se haga menos De 300 dólares Es un celular Podrá Ocupar Tus necesidades Básicas Pero no es un celular Ya está Mi celular Tiene una de gama 3080 Tranquilazo No A ver Pero por ejemplo Un Snapdragon ¿Está? Un Snapdragon Que es un chipset Que es como un procesador Un Snapdragon 880 ¿Está? Es igual ¿Está? A un ¿Cómo se llama esto? Perdón A un Intel Pará Lo tenía en la cabeza A un Intel A un i7 ¿Está? Tiene la misma potencia De un i7 Con Con Este Con integrada Y con un i7 Con integrada Podés jugar A GTA V ¿Está? Lo digo como referencia A un GTA V A 1080 A 120 FPS ¿Entonces a lo que voy? O sea Entendés a lo que me refiero De que literalmente Podrían existir juegos De ese nivel gráfico Para móvil Pero no se hace ¿Por qué? Porque la mayoría de gente No lo podría jugar No No existe En niveles Genéricos No hay casi nadie Con un celular Que tenga un Snapdragon 880 880 Solamente Lo tiene la gente Que es entusiasta Que le gusta tener lo máximo Por tenerlo Porque capaz que lo tienen Y ni juegan Entonces a lo que voy Digo Entonces No le es rentable A la gente Hacer juegos De esa capacidad Se podría hacer Se podría hacer Pero es que no le sale rentable Tan simple como eso Como es Como es De locos Pensar De que la gente Te podría cobrar Por un juego de móvil Desde ese punto Ya se están peleando Con esa barrera De que No puedo cobrar Por mi juego Porque en lo que es El mercado móvil Es raro Y aparte No lo puedo hacer bueno Porque encima Si es bueno Y lo cobro caro Capaz que la gente Lo compra Y no lo puede jugar Porque no tiene un móvil Bueno Para jugarlo Entonces eso significa De que La gente Ponele que Gasta un montón de guita Y lo prueba En su celular De 300 dólares Y dice Oh pero me anda mal Porque me anda layado Porque se crashea Y claro Hijo puta Si tenés un Tenés un Nokia 1100 Y pretendés jugar Al GTA V en móvil Entonces lo que voy Es como que no Ese es el problema Con el mercado móvil Entonces Es Es complicado Decir Es Es mejor el Deforest Porque tiene mejores gráficos Es que claro Es que apuntan a otra cosa O sea Digo Trabajan con otro hardware Ese es el tema Ese es el El tema Pero los rayitos Te lo banco Los rayitos Te lo banco Literal A el César Lo que es del César Lo de los rayitos Te lo banco Porque me rompen las pelotas Pero decir Que hay mejores gráficos Mejores mecánicas Bueno Bueno Porque por lo que tengo Que se me corrija Si me equivoco Que se me corrija Si me equivoco Pero El crafteo De Deforest No es que podés craftear En donde quieras Porque es como que En cualquier lugar Puedes poner Esta como Manta ¿No? Una manta Donde tenés Todas tus Todo tu loot Todas tus cosas Y podés hacerlas ahí O necesitas Una mesa De trabajo Que se me corrija Que se me corrija Porque no juego Lo he visto Y poco Porque no me sugeren Lo que me guste Pero que se me corrija En el Deforest Cuando vos crafteas cosas Las lanzas O las hachas Y todo esto Vos haces un mantel De trabajo ¿No? En donde sea En cualquier parte del bosque Y crafteas ¿No? O funciona diferente Pregunto Lo interesante Es que Rom Total War Si está En móvil Rom Total War Bueno Si un juego Un juego Como Como Los Como se llama De ese género De Total War Porque es un Total War No, no conozco ese juego Pero Rom Total War De hacer un ¿Cómo se llama esto? Sé que es un juego de estrategia Pero ¿Cómo se llama El género? Se llama No quiero decir Tactics Tactics Porque no es así El género Pero se llama RTS Oiga Los RTS Son más simples De A móvil ¿No? Por lo que confiere Las mecánicas del juego O sea No me sorprende Lo he jugado Porque lo tengo en PC Pero si muestra Que tanto Pero si muestra Que tanto Ha avanzado La tecnología Real Real Time Strategy Exactamente Por eso Justamente RTS No me sorprende No me sorprende ¡Gracias!